Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Primer Libro de los Reyes, Capítulo 17, Verso 7 al 16 Al cabo de algún tiempo, el torrente donde el profeta Elías estaba escondido se secó porque no había llovido en la región Entonces el Señor le dijo a Elías Anda y vete a Zarepta de Sidón y quédate ahí pues le he ordenado a una viuda de esa ciudad que te dé de comer El profeta Elías se levantó y se puso en camino hacia Zarepta Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña La llamó y le dijo Tráeme por favor un poco de agua para beber Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó Por favor, tráeme también un poco de pan Ella le respondió Te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija Ya ves que estoy recogiendo unos cuantos leños Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo Nos lo comeremos y luego moriremos Elías le dijo No temas Anda y prepáralo como has dicho Pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo Después lo harás para ti y para tu hijo Porque así dice el Señor de Israel La tinaja de harina no se vaciará La vasija de aceite no se agotará Hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra Entonces ella se fue Hizo lo que el profeta le había dicho Y comieron él, ella y el niño Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías A partir de ese momento Ni la tinaja de harina se vació Ni la vasija de aceite se agotó Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias por ver el Señor!